hola chicos buenas tardes el día de hoy les hablo pero súper feliz porque el día de hoy es un día pero muy alegre y muy emocionante porque hoy vamos a saber qué es lo que va a ser el bebé de mi hermana hoy nos van a decir y yo quiero que sea obviamente que sea niña pero si es niño está bien nada más que traigo este suetercito me lo puse nada más porque estaba lavando trastes y no quería ensuciarme mi playera rosita porque miren ahora traigo playera rosa y como les digo estoy súper súper emocionada y les voy a enseñar mi outfit miren ok chicos miren el día de hoy nada más traigo una playera rosa me puse mi cinto con hebilla miren la hebilla que traigo y traigo jeans blancos y me voy a poner estas chanclitas que siempre traigo estas son las chocos son mis yaquis miren porque están bien cómodas y pues le va bien a lo que traigo puesto para andar cómoda no son las frijas que tengo el día de hoy era así me arreglé rápido y ¡Gracias por ver! 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 Ojalá y también no se me hayan olvidado las cámaras Me dijo mi hermana, tráete la cámara Y el tripié, ya el tripié lo traigo Pero ya traigo todas las cosas ahí Miren, ahí traigo la bolsa de la cámara Ahí también traigo el maquillaje Porque dijo mi hermana Que si le podía poner pestañas Porque ahí tengo yo pestañas ¿Se acuerdan? Recuerdan que la vez pasada que compré varios pares de pestañas Entonces ahorita que llegue Ahorita vamos, son las 2.48 de la tarde Empieza a las 3 Pero ya estamos a unos minutos de aquí De donde vamos a ir Y pues para ponerle sus pestañas a mi hermana No creo que hayan llegado todavía gente Bueno, son bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo les diré? Son bien puntuales la familia de mi cuñado Entonces yo creo que ahí han de haber varios Pero en lo que estamos ahí Yo creo que sí nos da chance De que yo le ponga las pestañas a mi hermana Y pues sí chicos Ay, yo quiero llorar chicos Quiero llorar No sé qué Pensar No sé Es que no sé No sé la verdad Y Pues A ver, ¿qué va a ser el bebecito? Yo nunca había ido a un lugar de estos chicos De estos de que te dicen el sexo del bebé o la bebé Nunca había ido Es mi primera vez Entonces estoy bien emocionada Bueno, ya nos vamos Porque ya se nos está haciendo tardecito Ok, bye Ok, thank you Are you excited? Are you excited? Mommy Mommy Hi, mama I'm only from blue Because I didn't have a picture No, no But I wanted to I'm lucky Hello Hello Hi, Momo You look so beautiful Thank you Open, open Open Nice I know Where are the masks Where are the masks? There were there Oh there were the masks Avez, Brenda Hi Monique Hi How are you all? Good Avez, Brenda, turn around Hi Hi ¿Puedo abrirlo en la mañana? ¿Puedo verlo en la mañana? ¿Puedo verlo en la mañana? ¿Puedo verlo en la mañana? ¿Puedo ver el día de la mañana? Es tan bonito Compared a la mañana. Sí Las llaves son muy bien Las llaves son muy bien Las llaves son muy bien ¿Tú, las llaves son muy bien? Sí Yo tengo las pestañas y las traje Ya, ya me las puse Juan, ¿Ahorita? No, earlier Mira, ¿Qué me entre ellos? ¿Puedo verlo en la mañana? ¿Puedo verlo en la mañana? ¿Te gusta uno de estos? Sí. ¿Tienes chicas? ¿Tienes chicas? Sí. ¿Tú? ¿Tienes chicas? ¿Tienes chicas? ¿Tienes chicas? ¿Tienes chicas? ¿Tienes un chico? Yo soy un chico ¿Tienes un chico? Miren, mira ¿Y tú Brenda? ¿Tienes un chico? ¿Tienes un chico? ¿Qué? ¿Qué en el mundo? ¡Segura! 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 ¿Y tú? ¡Tienes un chico! Perdón ¡Segura! ¿Señora? ¿Cómo sabía? Con minutos más altos ¡Gracias! 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 ¿Así lo tomo? ¡Gracias! Ahí va, una, dos, tres. Miren chicos, qué bonito le hicieron aquí. Dice, Twinkle Twinkle Little Star. How we wonder what you are. Qué bonito está, miren. Que les voy a hacer unas tomas así despacitas. Esta va a ser la comida. Y nos lo dieron todos en una cajita, miren. Qué rico. A ver qué es, una galleta. Unas papitas. Miren una de este, qué rico. ¿Quieres algo diferente, Tim? Sí. ¿Quieres algo diferente? ¿Quieres algo diferente? ¿Quieres algo diferente? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Aquí está nuestra comida, miren. Qué rico. Qué rico. Muy bonito. Qué bonito. Mami, papi. ¿Los tienes en su bolsa? Sí. ¿Quieres algo diferente? Sí. Lo tienes en tu bolsa. ¿Quieres algo diferente? ¿Quieres algo? Oh, pero yo no necesito mostaza ni nada de chico. Miren, chicos, mi mami hizo estas fresas. Miren qué deliciosas se ven. Súper, súper ricas. Voy a morderlas aquí enfrente de ustedes, ¿ok? Está bien rica, mami. Está mucho más rico. Samuel ya se comió uno de esos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Es el último. Este es otro juego, chicos. Este juego según si lo que saca aquí sí es niño. Si lo que va a hacer es niña, ganas un premio de saber qué es lo que vamos a sacar nosotros a ver. No, yo quiero que sea niña. Niña se lo cambio. No, no, no. No, no, no. Nada, ten. Es lo que nos toca. No puedo ser así de fea. Porque si es niño y luego va a decir mi bebé. No me querías. 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 No, no. No me querías. No me querías. Todo esto así todo lo pego y todo. Wow. Me gustó la esta. Quiero llevarme esta para hacer una maceta con esta. ¿Estás grabando? ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 I just love you. When I found out you were a boy, I was just so happy. You were so happy? Yes. Oh, what else do you want to say? I just love you, little brother. You're just my life. Oh, do you want to say anything else? I just love you with all my heart. Oh, and can you wait to see him? I just can't wait. Yeah? What else? Because I'm just so happy. I don't know what to say. You don't know what to say? No. No? What did you feel when you popped the bubble? I was like, I was so happy. Yeah? Were you expecting it? I was expecting a girl, but it was you and your sneaky little brother. I was expecting a girl, but it was you and your sneaky little brother. I was expecting a girl who happened to me. Vamos, vamos. Ay, chicos. Ya lloré mucho. Ya lloré demasiado, miren. Ay, Dios mío. pero si lo escucharon les voy a poner les voy a tratar de poner ahí en español qué es lo que dijo mi sobrinito y me hizo llorar bastante hubieras visto qué es lo que dijo samuel dijo algo bien bonito yo sé pero estoy feliz bueno chicos los dejo y ya todos se metieron pero si ya todos se metieron y ahorita ya voy para allá adentro nada más déjenme limpiarme aquí porque estoy atrás del sign miren estoy atrás del sign para que nadie me vea pero estoy bien feliz porque mi sobrinito estaba bien no sé dice tantas cosas bonitas bueno los dejo ok porque aquí le voy a seguir a llorar y llorar y todos me van a escuchar bye yo voy a tener un pequeño hermano sí como si vas a jugar con él vas a dejarlo en tu gran secreto ustedes van a ser los mejores amigos ¿eh? vas a ser el mejor hermano de nuevo ¿sabes? sí como el mejor y el más divertido mira tantas cosas bonitas un hermanito eso está bien chido yo nunca pude tener un hermanito y tú sí lo vas a tener y tú sí lo vas a tener y puedes jugar y de rato ya puedes andar juntos todo está bonito lo vas a poder cuidar si va a llegar un punto en la vida que van a andar los dos puntos por todos lados y aunque esto es más chiquito que él como empiezan a juntar vas a ser un muy buen hermano grande lo vas a amar ¿verdad? ya lo va a cuidar le va a enseñar todo ya le vas a poder prestar tus juguetes oye ¿sabes qué? hasta tu ropa le vas a poder dar ya cuando no te quede eso es lo que yo y mami dijo que podremos match sí ooooh eso es emocionante yo puedo match sí no es igual que los dos ¿te quieres match con tu hermano? sí sí eso es lo que yo usaba hacer con mami cuando mis衣es no fites ni más yo le daba los衣es a mami y luego los衣es que eran para jóvenes y chicas mami le daba a tío como los que no eran pink ¿sabes? es como un color regular un par de minutos después se cayó pero yo conseguí mi cake pop ¿crees de verdad? ¿crees de los cake pops que mami le daba? sí eran genial ahora vas a tener un pequeño hermano ¿cuánto eres? ¿cuánto eres? ¿cuánto eres? tengo siete tengo siete tengo siete mandemos siete ¿crees de qué? pequeños 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 ¿crees que hay problemas o una pequeños 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 Bueno, tú salió como tu mamá con los huesos. Tal vez tu hermano salió como tu tati con los huesos. Sí. ¿No? Sí. ¿Dana, con los huesos? ¿Dana? ¿Dana, con los huesos? ¿Has? ¿Dónde? ¿Vale a mi tati con los huesos? Sí. 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 Lo haría divertido. ¿Vale? Lo haría divertido. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Puedo creer en algo? Voy a ir antes de él Sí, y antes de mí ¡Oh! Es el día antes, ¿no? Sí Sí Me voy a ser un gran hermano No, no puedo creerlo Puedes le romperlo No, no puedo creerlo No No puedo creerlo No puedo creerlo ¿Está tu turno? Tu turno. Uno más. ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Está bien? ¿Está bien? Awww. ¿Quién es? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias, mamá. ¿Tú quieres abrir? ¿Quieres abrir? ¿Quieres abrir? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Thank you, Junior. Awww. 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 Awww, that is so cute. You knew it. You knew it. You knew it, Junior? Oh, look at these colors. It's my favorite color right here. Wow. Yala. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bye, mamá. Love you, mamá. Bye, mamá. Bye, mamá. Bye, mamá. Bye, mamá. ¿Qué pido, cariño? No sé, cariño. Esa es cabeza Ah, esa está bien, déjelo, veiga Sí, por favor ¿Cabeza de qué? De borrego Oh, de borrego Deberíamos de llevarnos el asador en la camioneta Y vamos a usar la carne Pero en un lado Oh, de borrego Miren chicos, ya llegamos aquí a la casa Y nada más les voy a mostrar qué es lo que compramos Compramos pico de gallo Salsa verde Y salsa verde de aguacate Esta es salsa verde de tomatillo Y esta es de aguacate La razón por qué ya no se ve es porque los lavé Bueno, esto es lo que nos sobró De lo que la fiesta de El convivio de ahí de con mi hermana Compramos un aguacate Miren qué delicioso Compramos también fajita Compramos bien poquito porque nada más somos dos Entonces compramos esta fajita marinada Bien poquita, miren Es de esta Compramos también Tablitas Marinadas ¿Qué más compramos? ¿Esto cómo se llama? No me acuerdo O aquí dice Adobado de puerco Y también compramos esto Dos paquetes de tortillas de harina Y miren chicos Este es mi súper favorito Ustedes ya muchos de ustedes saben Que a mí me encantan las mollejas Nada más que las tengo aquí Porque las voy a poner en Otra vasija Explica a mi papá Porque él no sabe No, no, no 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 Mami, pon atención tú Pon atención Hasta allá cuando sale el globo Cuando usted ya mira el color, ok No, no, no No, no No, no No papi yet No Wait, hold on, hold on Tell me Hold on, hold on Hold on Hold on I hear me film Oh Oh Wait, wait, wait Hold on No, for real I believe in y'all Oh my God ¿Cuándo lo vas a reventar, baby? ¿Qué es el de papi? No, no No, no No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!